Este es el décimo vídeo de la serie de clasificados a Qatar 2022. La décima selección es la A de Países Bajos, Holanda. Países Bajos salió campeón del grupo G de las eliminatorias europeas, en las que compartió grupo con Turquía, Noruega, Montenegro, Letonia y Gibraltar. Jugó 10 partidos, ganó 7, empató 2 y perdió 1, convirtió 33 goles y le hicieron 8. Hizo 23 puntos. En su primer partido, de visita en Estambul, perdió 4 a 2 con Turquía, esta fue su única derrota. Los goles neerlandeses fueron de Claasen a los 30 y Luc de Jong, a los 32, ambos en el segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Kru Alarco, TT de lateral derecho, Beinald de lateral izquierdo, De Ligt y Blint de centrales, Derrón, Beinaldun y Frank de Jong en la volante, Bergaus, Depay y Malen en la delantera. En su segundo partido, de local en Amsterdam, venció 2 a 0 a Letonia. Los goles fueron de Bergaus a los 32 del primer tiempo y Luc de Jong, a los 24 del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Kru Alarco, Dunfrais de lateral derecho, Beinald de lateral izquierdo, De Ligt y Blint de centrales, Beinaldun, Claasen y Frank de Jong en la volante, Bergaus, Luc de Jong y Depay en la delantera. En su tercer partido, de visita en Gibraltar, venció 7 a 0 a Gibraltar. Los goles fueron de Bergaus a los 42 del primer tiempo, Luc de Jong a los 10, Depay a los 16, Beinaldun a los 17, Malen a los 19, Van de Beek a los 40 y nuevamente Depay a los 43 del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Kru Alarco, Dunfrais de lateral derecho, Beinald de lateral izquierdo, De Ligt y Blint de centrales, Beinaldun, Claasen y Frank de Jong en la volante, Bergaus, Luc de Jong y Depay en la delantera. En su cuarto partido, de visita en Oslo, empató 1 a 1 con Noruega. El gol neerlandés fue de Claasen a los 37 del primer tiempo. Formó con un 4-3-3 con Kru Alarco, Timber de lateral derecho, Blint de lateral izquierdo, De Frey y Van de Ick de centrales, Beinaldun, Frank de Jong y Claasen en la volante, Bergaus, Depay y Gak Pou en la delantera. En su quinto partido, de local en el Noven, venció a Montenegro 4 a 0. Los goles fueron de Depay de penal a los 38 del primer tiempo, nuevamente Depay a los 17 del segundo tiempo, Beinaldun, a los 25 y Gak Pou a los 31 del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Ben luego Alarco, Dunfrais de lateral derecho, Malafia de lateral izquierdo, De Frey y De Ligt de centrales, Beinaldun, Frank de Jong y Claasen en la volante, Bergaus, Depay y Gak Pou en la delantera. En su sexto partido, de local en Ámsterdam, venció a Turquía 6 a 1, cobrándose la revancha. Los goles neerlandeses fueron de Claasen al minuto de juego, Depay a los 16, a los 38 de penal en el primer tiempo, Depay marca su tercero a los 9 del segundo tiempo, Til, a los 35, y Malen a los 45 del periodo final. Formó con un 4-3-3 con Ben luego Alarco, Dunfrais de lateral derecho, Blin de lateral izquierdo, De Frey y Van Dijk de centrales, Beinaldun, Frank de Jong y Claasen en la volante, Bergaus, Depay y Berbein en la delantera. En su séptimo partido, de visita en Riga, venció 1 a 0 a Letonia. El gol fue de Claasen a los 19 del primer tiempo. Formó con un 4-3-3 con Ben luego Alarco, Dunfrais de lateral derecho, Blin de lateral izquierdo, De Frey y Van Dijk de centrales, Claasen, Frank de Jong y Thiel en la volante, Bergaus, Depay y Gag Pou en la delantera. En su octavo partido, de local en Rotterdam, venció a Gibraltar 6 a 0. Los goles fueron de Van Dijk a los 9, Depay a los 21 y de penal a los 48 del primer tiempo, Dunfrais a los 3, Dan Yuma a los 30 y Malen a los 41 del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Ben luego Alarco, Dunfrais de lateral derecho, Blin de lateral izquierdo, De Frey y Van Dijk de centrales, Beinaldum, Frank de Jong y Klaasen en la volante, Bergaus, Depay y Lann en la delantera. En su penúltimo partido, de visita en Podorica, empató 2 a 2 con Montenegro. Los goles neerlandeses fueron de Depay, a los 25 del primer tiempo de penal y a los 9 del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Ben luego Alarco, Dunfrais de lateral derecho, Blin de lateral izquierdo, De Frey y Van Dijk de centrales, Beinaldum, Frank de Jong y Klaasen en la volante, Malen, Depay y Dan Yuma en la delantera. En el último partido, de local en Rotterdam, venció a Noruega 2 a 0. Los goles fueron de Verdein a los 39 y Depay a los 46 del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Zilis y Alarco, Dunfrais de lateral derecho, Blin de lateral izquierdo, Delecht y Van Dijk de centrales, Beinaldum, Frank de Jong y Klaasen en la volante, Evermein, Depay y Dan Yuma en la delantera. Los futbolistas que jugaron en estas eliminatorias fueron Arqueros Justin Bailou, del Feyenoord de Países Bajos, 6 partidos y 4 goles en contra. Inkru, del Norwich de Inglaterra, 3 partidos y 4 goles en contra. Jasper Zilise, del Valencia de España, 1 partido y 0 goles en contra. Defensas Wenzel Dunfrais, del Inter de Italia, 10 partidos y 1 gol. Dele Blin, del Ajax de Países Bajos, 9 partidos. Virgil van Dijk, del Liverpool de Inglaterra, 6 partidos y 1 gol. Matthijs De Ligt, de la Juventus de Italia, 6 partidos. Stefan de Frey, del Inter de Italia, 6 partidos. Owen Weindal, del Azolkmar de Países Bajos, 3 partidos. Deveiner Rens, del Ajax de Países Bajos, 1 partido. Kenny Tete, del Fulham de Inglaterra, 1 partido. Neyden Ake, del Manchester City de Inglaterra, 1 partido. Tirey Malacía, del Feyenoord de Países Bajos, 1 partido. Patrick Van Anuol, del Galatasaray de Turquía, 1 partido. Volantes Deveik Lassen, del Ajax de Países Bajos, 10 partidos y 4 goles. Frenkie de Jong, del Barcelona de España, 10 partidos. Georginio Weinaldum, del PSG de Francia, 9 partidos y 2 goles. Ryan Graveberg, del Ajax de Países Bajos, 6 partidos. Steven Verbein, del Tottenham de Inglaterra, 5 partidos y 1 gol. Arnaud Danjuma, del Villarreal de España, 3 partidos y 1 gol. Kistil, del Feyenoord de Países Bajos, 3 partidos y 1 gol. Martin Lerron, de la Atalanta de Italia, 3 partidos. Donny Van de Beek, del Manchester United de Inglaterra, 2 partidos y 1 gol. Theun Koppmeiner, de la Atalanta de Italia, 2 partidos. Jurien Timber, del Ajax de Países Bajos, 1 partido. Delanteros. Memphis Depay, del Lyon de Francia, 10 partidos y 12 goles. Steven Bergauss, del Ajax de Países Bajos, 8 partidos y 2 goles. Donjel Malen, del Borussia Dortmund de Alemania, 6 partidos y 3 goles. Luc De Jong, del Barcelona de España, 3 partidos y 3 goles. Cody Gakpou, del PSV Eindhoven de Países Bajos, 3 partidos y 1 gol. Nolan, del Brujas de Bélgica, 3 partidos. Ryan Babel, del Galatasaray de Turquía, 2 partidos. Calvin Stens, del Miza de Francia, 2 partidos. Wout Begors, del Wolfsburg de Alemania, 2 partidos. Países Bajos en los Mundiales, Participó en 10 Mundiales, serán 11 con el de Qatar. Fue subcampeón en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, tercero en Brasil 2014 y cuarto en Francia 1998. Jugó 50 partidos, de los cuales ganó 27, empató 12 y perdió 11. Convirtió 86 goles y le convirtieron 48. Los jugadores neerlandeses con más goles en Mundiales son. Johnny Red, 7 goles, Dennis Bergkamp, Rob Rensenbrink, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin Van Persie, 6 goles, Johannes Kels, 5 goles. Johnny Red, goleador neerlandés con 7 goles. Los jugadores neerlandeses con más partidos en Mundiales son. Wesley Sneijder, Robin Van Persie, 17 partidos, Dirk Kast, Arjen Robben, 15 partidos, Bill Jansen, Ruth Kroll, Juni Re, 14 partidos, Aria Han, Rob Rensenbrink, 13 partidos, Dennis Bergkamp, Jan Jong-Lud, Johannes Kems, 12 partidos. Wesley Sneijder y Robin Van Persie con 17 partidos jugados. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?